Más notas de nuestra cobertura de la exposición rural de Jesús María. Nos detuvimos en el stand del vivero agroforestal norte de Córdoba. ¿En qué stand con el vivero agroforestal en este momento? ¿Cuáles son los planes que están desarrollando? Actualmente en el vivero seguimos reproduciendo especies, principalmente autóctonas. Seguimos produciendo, primero recolectando semillas y produciendo los plantines. Garrobo, espinillo, mistol, chanear, tal, principalmente nativas. Y también exóticas, todo con la idea de cumplimentar con los planes agroforestales. Bien, y también recordarle a la gente que si quiere comprar y adquirir humus, ustedes también tienen a la venta. Es otro de los proyectos que han desarrollado. Tal cual, el vivero junto con la sociedad rural nos planteamos el objetivo de tratar de eliminar todos los residuos que generamos. Entonces, seguimos tratando todo el material de los bovinos y de los equinos que generamos en la rural, haciendo el humus de lombriz a través de los lombricompuestos que tenemos en el predio. Y eso es también lo que estuvimos vendiendo y seguimos ofreciendo por fuera de la expo, que es el humus de lombriz. Entonces, Miguel, se va la primavera, se va el invierno, perdón, está llegando la primavera, viene el verano. ¿Cuáles son las especies que uno tiene que tener en cuenta a la hora de implantar? No solamente en el campo, también, digamos, en el ciudadano de a pie, digamos. Tal cual, ahora se nos va el invierno, en el cual la mayoría de las especies que están sin hojas estaban en reposo vegetativo. Y, obviamente, ahora con la primavera empiezan todas las plantas, en realidad, a brotar, con las temperaturas y, bueno, las primeras precipitaciones. Así que estamos en condiciones de arrancar a plantar cualquier especie. Siempre teniendo en cuenta la especie a elegir, la ubicación. Y, obviamente, en estos primeros momentos del año, en estos primeros momentos de la primavera, darle buenos riegos hasta que se regularice el tema de las precipitaciones. Bien, ¿y qué se puede encontrar, entonces, la persona que va al vidrio agroforestal para llevar adelante esta implantación que vos estás mencionando? Nosotros seguimos aumentando principalmente las especies que ofrecemos. Hoy tenemos alrededor de 50 especies, entre nativas y exóticas. De nativas, como les dije anteriormente, el algarrobo, que es la especie más representativa y más clásica. Pero tenemos espinillo, espinillo negro, calden, chaniar, mistol, tala, entre otras. Y también exóticas, álamos, sauces, casuarinas, pinos y demás, y el resto de las especies. ¿Cómo puede hacer el productor o el público en general que está escuchando esta nota y dice, bueno, te quiero ir a comprar al vidrio agroforestal de Jesús María? ¿Cómo los encuentra? ¿Cuáles son los contactos? Principalmente a través de nuestro Instagram, que es Vivero Agroforestal Córdoba Norte, así nos puede buscar. Y también a través de nuestra página web, www.viveroagroforestal.com.ar. Ahí están los números de teléfono de contacto y las redes y nos pueden realizar cualquier consulta por ahí. Bien, y evidentemente si se llegan, brindarles también todo el asesoramiento necesario en función de la inquietud que tenga cada uno. Tal cual, bueno, el vivero agroforestal se encuentra en el predio de la Escuela de la Familia Agrícola, así que ahí ese es nuestro punto fijo, el productor puede acercarse y, bueno, también brindamos el asesoramiento integral de todo lo que son los planes agroforestales y las forestaciones en general. Ese es un tema importante, ¿no? Tener en cuenta que en lo que estipula la reglamentación vigente con respecto a la ley agroforestal y el plan agroforestal, ustedes brindan asesoramiento en ese sentido y la realización también del desarrollo de los planes. Tal cual, este año se deberían cumplimentar con el 50% de los planes agroforestales, de la superficie de los planes agroforestales, así que nosotros seguimos incentivando y seguimos impulsando que todos los productores, no solamente para cumplir con la ley, sino aquellos productores que desean forestar en forma de cortina, en forma de macizo, para controlar cárcavas, por ejemplo, o control de fluentes, se puedan acercar al vivero para que le diseñemos el proyecto a medida.